Los 6 mejores productos para un espacio de trabajo perfecto, la silla de escritorio blanca en la lista. Recientemente compré la silla de oficina Song Mix, y debo decir que estoy muy sorprendido con su calidad. Es extremadamente cómoda y adaptable gracias a la altura ajustable y los apoyabrazos abatibles. Además, su diseño moderno y elegante en blanco, y negro lo hace perfecto para cualquier oficina en casa. También es muy fácil de montar, y tiene un mecanismo de inclinación que me permite descansar durante largas horas de trabajo. Sinceramente, la recomendaría a cualquiera que busque una silla de escritorio cómoda y resistente. Estoy encantado con mi nueva Magic Life silla de escritorio. Es súper cómoda y ergonómica, lo que ha sido una gran mejora para mi salud y bienestar mientras trabajo desde casa. La opción de reposabrazos abatibles de 90 grados es muy útil para cuando necesito más espacio en mi escritorio. Además, el soporte lumbar y la altura ajustable han sido clave para prevenir la fatiga y el dolor de espalda. La silla también gira 360 grados y es mecedora, lo que es una gran comodidad. En definitiva, recomiendo esta silla a cualquiera que trabaje en un escritorio durante largos períodos de tiempo. He estado usando la silla de escritorio Kerdon durante unas semanas y estoy muy contento con mi compra. La silla es muy cómoda gracias al soporte lumbar y al reposacabezas ajustable que ofrece un gran apoyo para la espalda. Además, los reposabrazos también son regulables y la silla gira 360 grados, lo que resulta muy práctico en un entorno de trabajo. Además, su diseño blanco y elegante se integra a la perfección con el resto de los muebles de mi oficina en casa. En resumen, estoy muy satisfecho con mi compra y recomendaría esta silla a cualquier persona que busque un asiento cómodo y ergonómico para su escritorio. La silla de oficina agua ergonómica de Maya es una excelente compra para aquellos que trabajamos largas horas sentados en la oficina. Su soporte lumbar es impresionante y los brazos abatibles son una gran característica para cuando necesitas moverte un poco. Además, es muy fácil de almacenar y cambiar de posición. El respaldo de Maya es transpirable y muy cómodo, lo que es genial para trabajar en un ambiente más fresco y confortable. Por último, las ruedas silenciosas hacen que sea muy fácil mover la silla suavemente y silenciosamente. Totalmente recomiendo esta silla de oficina. Estoy enamorada de mi nueva silla de oficina agua. Es fácil de montar, cómoda gracias al cojín grueso y transpirable, y tiene una rotación de 360 grados, lo que me permite moverme sin restricciones. Además, la función de elevación es muy útil para ajustar la altura según mis necesidades. Los reposabrazos abatibles son perfectos para cuando necesito más espacio, y la malla transpirable hace que no me dé calor durante largas horas de trabajo. Recomiendo completamente esta silla de oficina a cualquier persona en busca de comodidad y funcionalidad en su espacio de trabajo. He estado usando la Song Mix Racing silla de escritorio de oficina ergonómica regulable con ruedas, OV56BW, blanco durante algunas semanas y estoy realmente impresionado con ella. La silla es muy cómoda y tiene una gran cantidad de características ajustables para adaptarse a mis necesidades. Me encanta el diseño elegante y deportivo, y la silla se ve muy bien en mi oficina en casa. La construcción es sólida y los materiales de alta calidad se sienten robustos y bien hechos. En general, recomendaría esta silla a cualquier persona que busque una silla de oficina cómoda y duradera. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!